¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto loco. Les vengo a traer un artista que es la primera vez que lo traigo a este canal. Es de la provincia de Mendoza, acá de Argentina. Se llama Calem y este vídeo está titulado One Shot. En este caso, lo que me comentó Calem es que este vídeo ya tiene unos cuatro años. El estudio en donde lo grabó es un estudio casero de un productor que se llama Sebastián Chávez, que Sebastián lo que hace básicamente es a los raperos de la zona darles una mano y producirles los temas. Así que eso me parece una locura y me parece que hay que destacarlo. Y por supuesto que el vídeo también lo grabó un amigo con una GoPro. Y son de estos vídeos que yo les digo que por más calidad que tengas, con lo que tengas, podés hacer un vídeo musical para darle una vueltita de rosca a tus producciones. No importa cómo se vea, sino que la idea es que vos puedas tener una producción audiovisual porque en estos momentos, en estos tiempos, una imagen muchas veces no alcanza para atraer a la gente. Así que me parece que está buenísimo que con lo que tengan lo lleven como a lo mejor que pueden hacer, que eso es como un lema que tengo yo, así que banco muchísimo. Así que vamos a disfrutar de este One Shot, que es cortito, de Calem. Vamos a ver qué onda. Uh, banco la instrumental. Calem. 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 ¡Uh! Oh. ¡Oh! Tan solo en su mirar La trama del juglar Del parnazo herede Cálculos verbales Sed saciada Adrede Aunque Estefan es aquí de pie Frente al problema Sus picas ante el sistema No le temo a nadie Voy sólido como los callos de mi padre Folclore payador Como Falcor confiable Peón casero sensible Grito gaucho De José Labralde Crónica de un solitario Visio necesario Incitar al oyente Utilice el diccionario En mi mente no te metas Podrías perderte Verbales piruetas Subliminal Efecto gambetas Cual Borges maestro Desagradablemente sentimental Soy Por cierto ¿Qué es esto, loco? ¿Cómo suena, loco? Me encanta el hecho de que haya utilizado Digamos, audios andinos ¿No? Y que realmente representan ¿No? Me ceba eso Me ceba muchísimo El one shot es brutal Líricamente Calem es un animal Y me encanta Creo que hubiese estado buenísimo Que tenga el subtítulo Muy simples Blancos o amarillos Abajo ¿No? Realmente para que uno pueda seguir bien El mambo hermoso que tiene Calem Líricamente Y me parece que está brutal El beat Yo creo que le hubiese dado un minuto más Y para realmente Terminar de cerrar la idea Capaz que después de toda esta parte Hubiese Bajado Guitarrita Y el CQ Capaz que Algún patrón de bombo legüero Para después volver a explotar con el beat Y que pueda tirar unas barras más Calem Yo lo hubiese hecho Porque pedía gritos una segunda Como una segunda vueltita ¿No? Hasta le hubiese puesto un seba a la segunda Hubiese estado brutal Pero muy bueno loco Muy buena la producción Me seba mucho Que haya productores que Realmente le den como esta Este toque personal Porque realmente se nota que Que toca ¿No? Y que Y que como que quiere realmente Poner un sello personal Y Calem la rompe toda loco Tremendo Tremendo De Mendoza Para el mundo loco Hermoso Hermoso Realmente lo único que para mí Faltaba ahí Era el subtítulo El video me gustó mucho Yo hubiese saturado Capaz que un poco más los colores Pero eso es porque Realmente es algo que a mí me gusta mucho Cuando capaz que estamos a contraluz Pero una locura loco Una locura Una locura Producción a pulmón Que suena tremenda O sea con un video Que por más que la calidad No es la óptima Realmente Lo llevaron a cabo Y está bueno Me gusta Me parece que está buenísimo Y también está buenísimo Llevar este mensaje Loco Con lo que tengan ¿No? Vamos Vamos para adelante Saquen videos Hagan cosas No dejen de hacer música nunca Así que nada Si tienen ganas De chequear a este artista Obviamente Quiero dejar el video Abajo en la descripción Y el canal de él Como para que vayan A apoyarlo Y a seguir Escuchando su música Y como siempre digo Si les gustó Un like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme a Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito más Del día a día Suscribanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Cuando está suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima ¡Gracias!